cuando me dieron de tarea el juego screen ride para ser reseñado lo primero que vino a mi mente fue que flojera un juego de montañas rusas simplemente que equivocado estaba porque el estudio frontier no sólo te pone como espectador de montañas rusas sino que te hace que interactúes en ellas de una forma genial screen ride es un juego exclusivo para el xbox one y el xbox 360 y lo podrán adquirir en el bazar para su descarga en sus consolas y aún no mencionan si lo lanzarán en formato físico el juego como tal no tiene un modo historia pero podrás a prueba tus habilidades en tres diferentes trayectorias que son piloto ingeniero y demoledor en cada una de ellas es un juego totalmente diferente y en sus 24 niveles cada uno dará un total de 72 espectaculares escenarios llenos de emoción acción desastre y estrategia en el modo piloto pondrás a seres humanos en montañas rusas extremas donde romper la fuerza g poner el carro en dos ruedas evitar salir de la pista y usar turbo serán las acciones para cumplir las bonificaciones de cada pista como también los cinco niveles de gritos provocados harán que tu puntaje sea mayor y confrontar tu marcador vía online con tus amigos esto último por algunos será lo más llamativo porque los datos se actualizan si estás conectado a xbox live en experto en demoliciones serán los mismos indicadores sólo que aquí tendrás que manipular una catapulta donde podrás dirigir fuerza y dirección para eliminar los escenarios ingeniero es la opción que desde un origen imaginé que sería el juego y en mi opinión es de lo más aburrido por el simple hecho de armar un rompecabezas para ser evaluado por los mismos indicadores de gritos desafíos y puntaje con esto no quiero decir que sea del todo malo sin duda el armar y crear tus propias pistas será algo que a muchos gamers les gustará en lo personal no lo es todas estas opciones serán desarrolladas en seis partes diferentes del planeta tierra y sólo se desbloquearán con estrellas de cada nivel así que trata simplemente de obtener la mayoría screen ride ya lo pueden adquirir y lo mejor es que puedes bajar el demo para que lo cheques tú mismo aquí en game over nos gustó por lo diferente que se siente ya que no es un juego de autos ni un feel pressure shooter pero la adrenalina que provoca es muy parecida y eso nos encantó simplemente es diferente y esto hará que screen ride sea todo un éxito nos vemos usa el turbo para ser más rápido compel en las fuerzas g y haz equilibrio en dos ruedas los pasajeros disfrutan un buen día perfecto perfecto bonificación 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 dos vueltas bonificación 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 y ¡Suscríbete!